Ya casi es Navidad y este aparato mágico nos dice que podemos hacer nuestras bolitas navideñas para que nos traiga al Niño Dios un regalo. Así que me encantó y dije, vamos a probarlo. Me tardó un poquito en llegar porque lo compré online en Amazon, mis amores, que siempre me preguntan. Y miren, lo único que tenemos que hacer es poner nuestra bolita y esta maquinita va a ser la magia. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Probamos? Pues claro que sí, vamos a probar. ¿Creen ustedes que realmente van a quedar tan bonitas como se ven aquí? Miren qué bonitas se ven, mis amores. Me encanta porque son además súper, súper coloridas. Díganme en los comentarios ustedes de qué color decoraron su árbol este año. Vamos a ver qué encontramos aquí. ¡Wow, mis amores! ¡Miren qué bonito! ¡Oh, me encanta! Miren, aquí encontramos las instrucciones que son bastante sencillas. Bueno, eso digo siempre y luego la estoy liando parda. Pero vamos a ver qué nos tocó acá. A ver. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Esto trae pilas? No creo yo que esto traiga pilas, mis amores. A esto le van a faltar pilas. Segurísimo, segurísimo. Exactamente. Le faltan pilas, así que voy por ellas. ¡Listo, mis amores! Ya fui. Ya le puse pilas aquí a nuestro aparatito. Y aquí tenemos nuestras esferas. Me gusta que viene con tres esferas, ¿vale? Está bien. Hombre, sería genial que vinieran cinco, obviamente. Pero está bien, tres esferas. Pero está bien, tres esferas. Y miren todos los colores que trae para que podamos decorar multicolor nuestras bolitas navideñas. ¡Oh, mis amores! Esto es realmente divertido para hacer en familia, ¿no creen? Para hacer en familia, con tus amigos, con tu pareja. Que cada uno haga una bolita especial para poner en el arbolito. De esas bolitas... ¡Oh! Se me cayó. De esas bolitas que son como súper especiales y que tienen como un significado. Creo que esto puede ser un bonito regalo y una actividad súper, súper bonita. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero por lo pronto vamos a empezar. Vamos a poner esto. Y para ponerla tenemos que retirarle esto, ¿verdad? Tenemos que quitarle esto y poner... ¡Ay! Nuestra esfera aquí. No sé muy bien cómo va esto, pero bueno, espero que no la líe muy parda. Vale. Hemos puesto nuestra esfera ahí. ¡Ay, mis amores! Estoy nerviosa. ¿Esto hay que enrollarlo o ya está? Yo creo que ya está. Muy bien. A ver, ¿ustedes qué colores creen que vamos a hacer? Mira, tenemos en total estos marcadores. Tenemos 5, 6, 7, 8. Pero vamos a escoger como combinaciones. ¿Qué les parece? Miren, a mí me gustaría una así muy divertida. Como con estos tres colores. Que creo que son tres colores como muy vivos. Muy de... No sé. Me dan como rollo verano. Vamos a coger una así como un poquito más navideña. ¿Vale? Y luego mezclamos este morado con otro. Así que vamos a comenzar con estos colores. Vamos a empezar con los colores navideños. Así que empecemos un poquito de verde aquí arriba. ¿Preparados? ¿Listo?